Me llamo Ray Puig, actualmente trabajo de profesor de Educación Física en un instituto de secundaria y aparte cuando puedo hago expediciones, travesías en kayak de mar. Esta embarcación tan pequeña que me ha permitido navegar por costas de océanos, de mares. He navegado por muchos sitios, ya sea guiando grupos de personas o ya sea por mi cuenta haciendo expediciones en solitario. Yo siempre digo que viajar es como un año de viaje te equivale a 10 de vida. Lo que vives es tan intenso y salir de tu zona de confort creo que es tan gratificante que vale la pena a pesar de las dificultades. El kayak de mar nosotros le llamamos la bicicleta del mar porque igual que tú decides a qué ritmo vas, cuánto lejos vas, pues el kayak igual. Es un medio que no contamina, no hace ruido, no deja rastro y te permite entrar por todos los rincones de la costa. Yo creo que es la embarcación más anfibia. Podemos desembarcar aquí en rocas perfectamente y explorar a pie la zona. Podemos entrar mar adentro y eso creo que no te lo permite ningún otro tipo de embarcación. He trabajado por muchas empresas, tanto en Costa Brava, Baleares, pero también he estado trabajando y guiando en la Patagonia argentina. He estado guiando también en Groenlandia, que por cierto Groenlandia es la meca del kayak. Allí los Inuit, el pueblo isquimal, se inventó este deporte. Y yo creo que es un deporte todavía poco practicado en comparación con otros deportes de naturaleza que se están poniendo muy de moda. Y yo creo que es una de las mejores maneras de adentrarse a este fantástico mundo que es el océano. Yo creo que el mar es el medio más inestable que existe de todos, más que incluso la montaña. Porque el mar puede pasar así, aceite, a un infierno en cuestión de minutos. Entonces, es un deporte yo creo que puede ser muy contemplativo, si quieres, muy tranquilo. Que te encuentras a ti mismo, tienes tu paz interior, te conectas con naturaleza, con todos los sentidos abiertos. O puede ser de los deportes más adrenalíticos. Se puede convertir realmente en un infierno de olas, de corrientes, de mareas. Y yo, de hecho, no he pasado más miedo nunca que más en el mar. Entonces, tiene estas dos vertientes. Todos venimos del mar, eso para empezar. Entonces, todos tenemos un vínculo que puede ser más o menos, pero todos venimos de aquí. Aunque no todos somos gente de mar, no todos lo vivimos igual. Hay algunos que sentimos una conexión especial, ancestral, con este medio. Yo he tenido la suerte que la vida me ha llevado a ser una persona igual, más de mar que de montaña. Y para mí el mar es mi templo, donde vengo a relajarme, a serenarme. Es mi casa, porque he vivido en él mucho tiempo, en vida nómada. Es mi zona de juego, me encanta. Ha sido mi oficina, porque también he trabajado. Por tanto, para mí el mar lo es todo, ¿no? No podría vivir a un sitio muy alejado del mar, sin duda. Bueno, he tenido la gran suerte y el gran privilegio de navegar por los mares más agrestes, más salvajes, más remotos también del planeta. Pero es curioso, ¿no? Porque a veces, a los sitios más alejados, la presencia humana se hace real, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, un viaje a Papua, en la isla de Guaigeo, en Indonesia, entre el Índico y el Océano Pacífico. Estaba en una zona remota, para llegar allí tardaría días en llegar en kayak. Y curiosamente, las playas, aunque la vida era extraordinaria, la vida submarina, las playas estaban llenas de basura. Y esto, pues claro, te impacta, te hace reflexionar. Y a partir de aquí, dentro de mis posibilidades, he intentado transmitir este mensaje de preocupación. Creo que más que hacer grandes tareas, más que hacer grandes obras, empieza cada uno en su casa, ¿no? Como decía esa frase, actúa localmente, pero piensa globalmente, ¿no? El somni, a mesura que les dones forma y contingut, es converteix en un projecte, muy importante. Y el projecte, a base de esfuerzo, sacrificio, ilusión, mucha ilusión, es va convertir en una realidad. Una realidad que estoy compartiendo con todos vosotros hoy. Mi colaboración con Ocean 52 fue a raíz de este viaje a Papúa, que volví muy impactado. Entonces, a través de un amigo, tuve la oportunidad de entrar como embajador. Tener el honor y el privilegio de ser embajador de esta marca, que destina, por cierto, el 52% de los beneficios a proteger el océano. Ya sea con recogidas de residuos, ya sea con charlas divulgativas, o ya sea aportando dinero, financiación a proyectos que realmente tengan un impacto. Con Terra Project hemos empezado también con limpiezas del litoral en Barcelona, ciudad. Y la verdad es una actividad muy bonita, ¿no? Porque después salimos a la playa, separamos los residuos por familias y explicamos un poco lo que tarda cada residuo en desaparecer. Una simple bolsa de plástico tarda unos 30 años en desaparecer, ¿no? Cuando te dicen esto, impacta, ¿no? O también las hacemos ver que si continuamos este ritmo de verter tanta basura al mar, se calcula, y esto es un dato científico, que en 2050 habrá más plásticos en el mar que no peces en el mar. La idea es que cada persona se convierta en un pequeño embajador, ¿no? Embajador de este mensaje y así realmente poder modificar un poco las cosas. La gran reflexión que hay que hacer en el medio ambiente no es qué planeta vamos a dejar dentro de unos años, sino qué personas vamos a dejar dentro de unos años, ¿no? Por eso yo creo que es muy importante inculcar estos valores a la gente joven y Food District Ocean 52 está trabajando precisamente con gente joven. El formato documental en mis viajes es una forma de compartir. En concreto, quiero sensibilizar a la gente humildemente, modestamente, con mis viajes. Mis dos grandes aventuras han sido una en Alaska, la otra en Papúa, y tuve la suerte y la idea de compartirlas en formato documental. Me grababa todos los días, ¿no? Incluso me grababa los días malos, los días que estaba cansado, que tenía frío en las manos, o que me pasaba alguna cosa, porque yo creo que allí es donde realmente se refleja la verdad, ¿no? Y estos documentales los he pasado por escuelas, institutos, empresas, incluso algunos festivales de cine, siempre con mensajes, ¿no? Mensajes inspiracionales, digamos, o más de medio ambiente. No te tendré por de los cambios. Los cambios nos hacen crecer. Yo al menos os puc dir que esta no será la meva última gran aventura, en kayak. Paddling to Alaska fue la expedición que hice en 2014, que recorrí solo en kayak, desde Vancouver, en British Columbia, Canadá, hasta Glacier Bay National Park, en el sureste de Alaska. Fueron más de 95 días de travesía, fueron más de 2.500 kilómetros, y bien, para mí ha sido la inmersión más drástica que he tenido en la naturaleza. Fueron más de 80 días acampando en la naturaleza más agreste. Recuerdo estar acampado al lado de osos, de lobos, vi ballenas, vi orcas, extraordinario. La verdad es que nunca me he sumergido tanto tiempo en un entorno tan salvaje como fue Alaska. Después, el gran viaje que hice, a posteriori, ha sido el año 2017-2018, e hice otro gran documental, que se llama Solo en Papúa, y este viaje fue muy diferente al de Alaska, lógicamente. Fue en el trópico, en las selvas, justo en la línea del Ecuador, y recorrí durante 60 días una isla del tamaño de Mallorca, que se llama Guaigeo, una isla que solo vive en pequeñas comunidades de pescadores. Y bien, es una meca para los submarinistas o para la gente que le encanta el mar. Son aguas cristalinas, aguas paradisíacas... Esto en el lado sur, porque en el lado norte de la isla es donde más miedo he pasado, porque recuerdo recorrer grandes distancias en kayak, con un oleaje que venía del Océano Pacífico, que venía de muchos kilómetros de mar en ya, y cómo rompía en las playas y no encontraba sitio para desembarcar. Recuerdo estar casi 8 o 9 horas dentro del kayak, sin poder pisar tierra, debido al fuerte oleaje. La verdad es que nunca me he sentido tan vulnerable como esas horas en Papúa. Aparte, en Papúa, después continué el viaje, dejé el kayak, me puse las botas de draking, la mochila, y me adentré dentro de la selva de Papúa, y contacté con unas tribus que se llaman los Dani. Los Dani es una tribu que todavía vive casi casi a la prehistoria, aunque están viviendo cambios muy rápidos, lógicamente. Fueron descubiertos a los años 30, hasta los años 80 eran caníbales, y todavía viven con nada, desnudos en la selva casi, viviendo la naturaleza. Y para mí poder convivir y grabarlos ha sido una de las experiencias más maravillosas que he tenido nunca. Así que este viaje a Papúa es un viaje de mar y tierra, un mar de aventura, pero también de antropología. Kayak No Limits ha sido mi última gran expedición que he hecho. Esta vez fue circunnavegar la isla de Menorca, que es una de las míticas dentro del kayak de mar, pero acompañando a un buen amigo mío, Isaac Padros. Isaac sería una persona muy normal, si no fuera porque hace cinco años o seis tuve un accidente de coche, perdió la vista, y claro, le ha cambiado la vida, ¿no? Yo le propuse hacer una expedición juntos, pero no en un kayak doble, sino que Isaac iba en un kayak individual, solo. Yo iba en otro kayak individual, a su lado, y yo le iba guiando por la voz, ¿no? Es decir, las 24 horas del día, derecha, izquierda, a tus dos o a tus diez, y haciendo vida nómada. Y él me explicaba el paisaje desde los dolores, ¿no? Me decía la costa sur de Menorca, qué olores hace, la costa norte, de los ruidos, cómo se orientaba por el sol. No sé, la verdad es que ha sido una experiencia maravillosa compartir este viaje con una persona ciega. Es que muchas veces señalamos las limitaciones, las personas, ¿no? Pero cuántas capacidades tienen, ¿no? Lo que podrían llegar a hacer estas personas que tienen una discapacidad con un poco de ayuda. Isaac es el ejemplo, ¿no? Se ha convertido en el primer invidente que ha hecho la vuelta a Menorca en un kayak individual a ciegas, nunca mejor dicho. Para mí, lo más importante en esta vida es salir de tu zona de confort de vez en cuando, ya sea en el mar, ya sea en las montañas, ya sea en cualquier medio, e intentar no coleccionar tantas cosas y coleccionar más momentos. Creo que lo importante en esta vida no se compra, creo que lo importante en esta vida son las experiencias y es lo que te llevas, ¿no? Siempre me gusta terminar las charlas con una frase, es no te mueras con sueños, muérete con recuerdos.